La Dirección General de Divulgación de la Ciencia lleva a cabo un ciclo de mesas redondas para analizar el desarrollo científico y su relación con la sociedad. En la mesa redonda titulada Más Ciencia, Menos Pobreza, el Dr. Julio Volvinik, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, quien se nombra a sí mismo como pobretólogo, habló de la necesidad de comprender la realidad social desde el enfoque científico. Y ver si la ciencia tiene algo que decir, y que no sean nada más las voces de los políticos los que decidan en cada caso. Para tratar el tema es fundamental definir qué es y cómo se mide la pobreza, expresó el profesor Pablo Enrique Llanes, coordinador de investigaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, quien dijo que el error está en seguir midiéndola desde un enfoque metodológico. La dimensión axiológica, valorativa de lo que significa la pobreza es también un pacto social en el sentido de a qué debe tener como mínimo acceso toda la población. Si tú tienes una medición muy baja, muy a la baja, pues también tendrás políticas mucho más acotadas, mucho menos limitadas. Para Julio Volvinic, el contexto de México y América Latina es particularmente triste, debido a golpes de estados y otros desestabilizadores sociales que dejan a la ciencia sin voz ni voto. Nuestras voces rara vez se escuchan y también debo decir que mis colegas rara vez tienen cosas importantes que decir. En particular sobre el tema que va a ser la mesa de hoy, ciencia y pobreza, pues no tengo muy buena opinión de la cientificidad de mis colegas que trabajan en este tema. Este ciclo de mesas redondas que se realizará en el Teatro Universum concluye el próximo 15 de noviembre con el tema Más ciencia, más conciencia. Para TV UNAM, Belén Guillén.